Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy, un delicioso desayuno muy completo. Pocos ingredientes y un excelente resultado. Usted requiere de croissant. El croissant es un pan que es de costumbre en Europa. Comerlo como desayuno, así solito, con un buen café, con leche. Es delicioso, pero aquí lo vamos a, bueno, a fortalecer, a hacerlo más rico. Voy a ponerlo a calentar en un sartén sin aceite, sin mantequilla. Ya el croissant está hecho de mantequilla, así que ya no vamos a agregarle nada más. Voy a poner a freír un huevo. Vamos a hacer un huevo frito. Aceite de oliva, sartén bien caliente. Vamos a poner a freír un huevo. Entonces, nuestro delicioso croissant va a llevar un poquito de jamón. En esta ocasión, lo que yo decidí fue pechuga de pavo. Puede poner pechuga de pavo, jamón de pavo, de pierna, el que usted quiera. La pechuga de pavo es súper dietética, es deliciosa, llena de proteínas y cero grasa. Así que el desayuno va a ser ahora muy nutritivo porque siempre tenemos que compensar. Como el pan ya tiene mucha mantequilla, entonces tratamos de que el relleno sea un poquito más ligero. Entonces, ya lo sacamos. Tenga cuidado porque se quema muy pronto. Y vamos a ponerle un poquito de mostaza. A mí me encanta ponerle mostaza en el desayuno. Insisto, ya no vamos a usar mayonesa porque ya está muy cremosito este pan. Le vamos a poner queso, entonces, más que suficiente. Vamos a untarle. Si no le gusta la mostaza, bueno, le puede poner otro aderezo, el que usted quiera. Ahora, vamos a aprovechar que el pan está calientito y le voy a poner el queso. Vamos a poner una rebanada de queso, puede ser manchego, monterrey, el que usted prefiera. Le voy a dar la vuelta al jamón. Ahí está asándose, sin nada, nada, nada de grasa. Vamos a ver el huevo cómo va. Le voy a dar la vuelta y pueden romper la yema. Se rompe la yema para que se cocine bien y a la hora de estar, bueno, comiendo nuestro croissant, que no se nos esté saliendo la yema. Si le gusta un poco más líquida, pues, simplemente no la rompa y la cuidamos. Entonces, le doy otra vueltecita y ya tenemos ahí la yema bien cocida. Voy a sacar la pechuga de pavo del sartén, la ponemos sobre el queso y va a ayudar a que, bueno, el queso delicioso se funda. Vamos a poner el huevo, que al huevo le podemos quitar un poquito el exceso, pero como es aceite de oliva, a mí me gusta y creo que le va bastante bien. Y para terminar muy fresco y aún más nutritivo, le vamos a poner deliciosas hojas de espinaca. Usted diga a los niños que es lechuga, no le diga que es espinaca, no es necesario, no le va a saber, no tiene un sabor fuerte, pero sí son muy nutritivas. Lávelas muy bien para que no le vaya a quedar nada de residuo, ya que si tú ya le pusimos, ya está listo nuestro delicioso croissant, acompañado. ¿Tiene quesito? Ya, tiene quesito ahí. Y a ser Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.